¡Lion! ¡Mira! ¿Es ella? ¡Ella! Cree que caeré en su trampa Espera, no tardaré Vale ¡Qué profanación tan blasfeta! ¡Era herejía y... ¡Pero no es el pecador lo que pasa! ¡Era la salvación! Cree que te bendecirá una vez más con el cuerpo sagrado Estudia tu corazón y acepta. Puedes suprimir la comunidad de ignorar las atrocidades. Puedes suprimir la sangre en sus manos. ¡Ahora! Todos los habitantes de este mundo se enviarán a los soldados. Ciencias de mis religiones. Eres una voluntad y un sancioso. Seré testigos de un paraíso impoluto. Sus pobres, los mártires que murieron por la... Todopoderoso por tus actos peligrosos. Las gracias. ¡Distintos retirosos! ¡Por fin un aspecto que va contigo, Sadler, monstruo por dentro y por fuera! En fin, nuestra cita ha terminado. No es por mí, es por ti. Te voy a dar cuerpo sagrado. Vale, salgamos de aquí. Sí. Podemos volver a casa. Aún no estamos a salvo. Gracias. No están atacando. ¿Qué está pasando? Sin su maestro no son nada. Están acabados. Muy bien. No está mal, Eida. ¿Te gusta la velocidad? ¡Me encanta! ¡Pues vas a disfrutar! ¡No! ¡Pues vas a disfrutar! ¡Alábrate! ¡Pues vas! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.